Mucha atención porque al parecer se vendrían cambios en las secretarías de despacho del municipio de Sevilla. Según hemos podido conocer, varios de los secretarios han presentado su renuncia al alcalde municipal y no continuarían en sus cargos. Se habla de que por lo menos cinco secretarios estarían saliendo de la administración municipal. Han presentado su renuncia al alcalde Manuel Felipe Quintero y esperan que sea aceptada lo más pronto posible para dejar vacantes estos cargos en la administración municipal. Se asegura que entre los funcionarios que saldrían de la administración está el secretario de gobierno. Recordemos que al inicio hubo problemas para nombrar secretario de gobierno. Igualmente, la directora del INDELE también habría presentado ya su renuncia y se encuentra a la espera de que sea aceptada la misma. Igualmente, se habla de que la secretaria de Hacienda también saldría de su cargo, habría presentado la renuncia. Y asimismo, la tesorera municipal, ya que esta funcionaria ya logró su pensión y también dejaría su cargo en la secretaría. Así que se viene una crisis en la gobernabilidad, una crisis mientras se logra nuevamente nombrar los secretarios en cada una de estas carteras. Sin embargo, algunos sectores políticos aseguran que no es del todo negativo para el alcalde que se presenta en esta renuncia, ya que esto le permitiría tener capacidad de negociación con los partidos políticos para proveer estos cargos, para volver a tener secretarios y pues así llegar a acuerdos políticos que le permitan mejorar la gobernabilidad luego de estos casi cinco meses de mandato del alcalde Manuel Felipe Quintero. Muy bien, seguiremos muy atentos. Nosotros, una vez conocimos esta información, le escribimos a la Alcaldía de Sevilla, a la Oficina de Medios, para solicitar información respecto a estas renuncias que se habrían presentado ante el alcalde municipal. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido información. Nos aseguran que desde la Oficina de Medios no tenían información de estas renuncias, así que seguimos atentos a saber cuáles de estas serían aceptadas y quienes continuarían en su cargo en las distintas secretarías de la Administración Municipal. JCH Noticias Tecni Repuestos, ahora en su nuevo local, ubicado en la carrera 51, número 4838, frente a Río Bamba, te ofrece los mejores juegos de sala, comedor y alcoba. Además, lavadoras, televisores, freidoras de aire y mucho más. En Tecni Repuestos, somos centro de servicio autorizados de marcas como ASEP, Oster, Black & Decker, Samurai, Mave, entre otras. Tecni Repuestos, lo mejor para tu hogar en un solo lugar.